Lo que vamos a ver en esta experiencia es cómo funciona un generador de Van der Graaf. Este generador debe su nombre a su creador y fue diseñado para conseguir grandes diferencias de potencial para poder acelerar partículas cargadas. Su funcionamiento consiste en llevar cargas a través de una correa transportadora al interior de un conductor y depositar esas cargas luego en la parte exterior del conductor. El dispositivo que nosotros vamos a estudiar es el generador que se llama autoexcitado, donde esas cargas que se van a depositar en el conductor son generadas por el propio generador. No tiene que venir un aporte externo. Todos estos generadores autoexcitados tienen que constar de las mismas partes. Tienen que tener un motor, que sería este en este caso, que mueve una polea, que es esta que tenemos aquí abajo, que transmite ese movimiento a una polea en la parte superior a través de una correa transportadora. Y todo eso tiene que estar en una estructura que sea aislante, como es esta que tenemos aquí. Y en la parte superior, por encima de todo eso, colocamos un conductor que tiene que ser hueco, que en este caso es la lata que hemos puesto nosotros. Solamente necesitamos un elemento más, que son unos peines de hilo de cobre, que tenemos que tener uno muy próximo a la polea de la parte superior, y este en la parte superior a su vez tiene que estar conectado con la cara interna del conductor. Y un peine igual, en la parte inferior, también muy próximo a la polea de la parte inferior. El funcionamiento concreto de un bander graf depende de los materiales que nosotros utilicemos para construir las poleas y la correa distribuidora. En nuestro caso concreto, lo que tenemos en la parte superior es una polea de PVC, que por fricción con la correa que es de goma, se va a cargar con una carga negativa, que es igual a la con la que se carga la correa, pero está positiva. Si queremos cambiar los signos de las cargas, pues hay que cambiar el material. Para saber si se va a cargar positiva o negativamente, lo que tenemos que hacer es acudir a las tablas triboeléctricas. Bueno, como decimos, en nuestro caso tengo una carga negativa en la polea y una carga positiva en la correa. Las cargas son iguales, pero no es igual la densidad, porque la carga negativa está muy concentrada, la polea es pequeña, mientras que la correa es grande y la carga de la polea se puede distribuir por toda ella. Así que lo que tenemos es un campo negativo más intenso aquí en esta zona, que lo que va a conseguir es ionizar el aire, es decir, lo que va a conseguir es que el aire, que en principio es un aislante, se convierta en conductor. Y eso, en este caso, lo que supone es que las cargas que están en el hilo de cobre, lo que van a hacer es, se van a sentir atraídas por las cargas negativas que tiene la polea y van a ir saltando a través del aire que se ha ionizado. En el camino se van a encontrar con la correa, entonces se van a depositar en la correa y van a ser transportadas hacia abajo. Como este hilo conductor está conectado al conductor hueco que tenemos arriba, va extrayendo las cargas del conductor hueco, de tal modo que cada vez que van saltando cargas positivas hacia la correa, va cargando el conductor hueco con cargas negativas y va aumentando esa carga. Estas cargas positivas que vamos depositando en la correa van hacia la parte de abajo. En nuestro caso, esta polea que hemos puesto abajo es una polea de aluminio, que, como os decía, de acuerdo con las tablas triboeléctricas, es neutra, quiere decir que no se carga por fricción. Entonces su papel es únicamente mecánico, puramente para poder mover este dispositivo. Pero las cargas, cuando llegan aquí abajo, aunque no hay una fricción y no se aumenta ni la carga positiva, ni se crean cargas negativas ni nada, sí que sucede otra cosa. Como tenemos este peine aquí abajo, el hecho de que hay una carga positiva aquí crea una diferencia de potencial, también creamos, guionizamos el aire que está aquí y esas cargas positivas van a ir saltando a este peine de aquí. Bueno, todo esto que hemos contado se puede apreciar muy fácilmente porque nosotros aquí en la parte superior hemos puesto unas bolitas de poliespan que se cargan con carga positiva. Cuando yo haga funcionar ahora el generador de Van der Graaf, veré que esta escala, esto, como tiene carga positiva, vamos a ver cómo lo repelen. Enciendo el generador, empieza a funcionar y como se ve, pues esto se va cargando. Si yo toco esto, la parte de abajo me voy cargando positivamente y atraigo al poliespan porque yo tengo una carga positiva. Otro fenómeno que también podríamos ver si estamos en una habitación oscura es si tocamos en la parte inferior y nos cargamos, vemos cómo se produce un arco voltaico y eso, al no haber mucha luz, pues se aprecia perfectamente. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.